Bienvenidos a la semana TIC. La isla del hierro se ha convertido en la primera isla inteligente del mundo, así lo ha declarado el ministro de industria José Manuel Soria esta misma semana. Con una red wifi de 26 puntos repartidos por los municipios herrereños de El Pinar, La Frontera y Valverde, los turistas y habitantes contarán con conectividad a internet. La red servirá también como vía de transporte de datos para la gestión remota de servicios, como la videovigilancia de tráfico, el control de incendios y la sensorización de contenedores de residuos y silos de agua. La tecnología NFC empieza a despegar en España. El Ayuntamiento de Zaragoza ha desarrollado junto a Samsung la primera experiencia real en España de pago con tecnología NFC. Los taxistas talagozanos utilizarán un Samsung Galaxy S3 a modo de datáfono y irán equipados con la aplicación Z-Taxi. La utilización de la tarjeta ciudadana con tecnología NFC lo que permite es utilizar inicialmente en los taxis preparados para aquella gente que tiene alguna minusvalía el pago y que el móvil sea un datáfono para realizar el cobro utilizando la tarjeta monedero, con lo cual evitamos la transacción económica y además incluso sofisticamos algo que necesitaba el Ayuntamiento de Zaragoza que era el aplicar un descuento a toda esta gente en la utilización del taxi en decremento del autobús ya que tienen costes parecidos y tienen un elemento de conveniencia para el usuario que tiene algún tipo de minusvalía o incapacidad. Banco Sabadell por su parte ha lanzado un piloto de pagos NFC con Telefónica y BlackBerry. Los participantes en esta prueba piloto ya pueden pagar sus compras a través de BlackBerry con soporte de NFC gracias a la tarjeta financiera Visa integrada en la tarjeta SIM del teléfono y a la aplicación cartera de Telefónica. Estos móviles NFC pueden utilizarse en cualquier establecimiento que posea un TPV contactless. Para todos aquellos que estén viajando constantemente llega Qudespeed Mobile, un pequeño dispositivo del tamaño de un smartphone que permite acoplar tarjetas SIM de diferentes operadores de telefonía móvil garantizando así el mejor precio cuando se está en itinerancia. La solución es genial sobre todo para viajeros de profesionales de negocios que tienen viajes frecuentes, que son viajes cortos y a múltiples destinos. Adquieres el aparato, vas a la página web, te registras, aceptas una suscripción mensual y escoges destinos. El paquete de ventas español incluye precargadas tarjetas para conectarte en Alemania, en Inglaterra y en Italia. Si además quieres algún destino adicional lo seleccionas en la página web pinchando en un mapa encima de cada país y esas tarjetas se te envían a tu domicilio al que hayas dado en la suscripción. Las metes en los slots que tiene el aparato, que son 10 slots y con eso ya puedes viajar. Luego funcionar es muy fácil. En el momento que aterrizas en el país enciendes el aparato y tienes cobertura. Para una comparativa de un uso diario de 500 MB, dependiendo de con quién compares, podrías tener un ahorro de entre 7 y 50 veces lo que pagas utilizando el roaming de un operador. Llega Serpa 2.0 con una interfaz renovada y basada en HTML5, un módulo de inteligencia proactiva y nuevas funcionalidades. El asistente de voz para Android ha superado las 400.000 descargas y llega por primera vez para tabletas. Serpa 2.0 incorpora un nuevo algoritmo capaz de entender semánticamente qué se pregunta y de ofrecer la información más relevante y exacta. Serpa 2.0 podrá adquirirse a partir del lunes 25 de marzo en Google Play. Los usuarios de tabletas Android también van a poder utilizar esta aplicación en fase beta 1 por primera vez. Por quinto año consecutivo, HP patrocina al equipo de motos 20HP40 que participará en el campeonato del mundo de Moto2. La compañía ha regalado a cada uno de los tres corredores del equipo, Paul Espargaró, Tito Rabat y Axel Pons, una tableta profesional ElitePad 900 con sistema operativo Windows 8, con el fin de que utilicen su tecnología en los desplazamientos. Además, HP e Intel han reunido esta semana a la prensa para explicar cuál es el futuro del PC y de la informática cada vez más cercana a los sentidos. Lo que hemos intentado hoy es mostrar cuál es nuestro esfuerzo ahora mismo en el área de innovación alrededor del mundo del PC. Es evidente que el mundo táctil irrumpe también fuertemente en el mundo del PC, con lo cual la idea es mostrar cómo va a impactar en el ordenador, ya sea portátil o ya sea sobremesa. ¿Y qué es lo que nos espera? Como he dicho antes, esto es, estamos en plena transformación, pero estamos en un momento excelente también para el mundo del PC, porque aparecen nuevos formatos y seguimos creyendo que la capacidad de computación que tiene un PC permite crear, permite diseñar cosas que no se pueden hacer con un teléfono o con una tableta únicamente. Con lo cual, apuesta firme por el mundo del PC por nuevos formatos, por ejemplo, hoy aquí hemos anunciado en España el Elite Revolve, que es el primer ultrabook que tiene una pantalla convertible que se convierte en tablet PC, con lo cual es combinar lo mejor de un ultrabook en cuanto a rendimiento, ligereza y todo tipo de prestaciones con una experiencia de tableta gracias a la incorporación de Windows 8, con lo cual el usuario podrá seleccionar el uso de portátil o el uso de tableta según donde esté trabajando. En este encuentro, HP aprovechó para mostrar el nuevo tablet Slate 7 basado en Android y el ultrabook convertible HP Elite Boot Revolve. Tenéis mucha más información sobre este convertible, así como sobre otros equipos móviles para trabajar, como el tablet Elite Pad 900 basado en Windows 8 o los portátiles HP ProBook en el nuevo micrositio mobilidadempresarial.idg.es. En esta página podrás encontrar información y características técnicas de estos equipos, así como vídeos y consejos para sacar el máximo partido a este tipo de dispositivos y en el entorno empresarial. Con esta recomendación ponemos punto y final a la semana TIC. Volveremos en breve con mucha más información. Gracias por vernos.